Miren, está el tercer piso que está allá arriba, completamente, no sé por qué destruyeron esto. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva aventura, esta es una pequeña exploración urbana, miren, miren aquí, estoy dentro de una casa que está totalmente abandonada y según cuentan los moradores es que aquí se aparece una persona que habría fallecido en esta casa. Antes de iniciar esta exploración urbana en esta casa, te voy a recordar que te suscribas que es totalmente gratis y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Aquí iniciamos gente, bienvenidos. Bueno, podemos ver. Vamos a ver que tiene acá una escalera y miren, está totalmente esto, se encuentra, no sé, como que escombros se puede ver a primera vista. Aquí prácticamente casi que han sacado eso de ahí, miren, está totalmente ya fuera, como que han sacado con fuerza algo, no sé. Aquí, acá podemos ver un poco de ropa. Esto es, amigos, la parte de la cocina, como se encuentra esto aquí, ¿no? Acá, igual vemos, que ya está muchos escombros en esta parte del lavabo. Bueno, ya sigo explorando. Y este sería, que viene a ser el patio, ¿no? Bueno, hemos abierto la puerta para dirigirnos a la parte de acá del patio de esta casa, amigos. Y, bueno, vemos que se encuentra aquí, ¿no? Son ventrales. Miren que si la casa, si es grandecita, ¿no? Miren. Está en tercer piso que está allá arriba. Pero, esto está así, vacío. Totalmente vacío, gente. Miren. Aquí una pequeña piedra de lavar. Esa ventanita. Y nada. Aquí una vieja escoba. Y nada. Bueno, mis amigos. Miren, aquí creo que también tenía el... La persona que vivía aquí una mascotita, ¿no? Queda en la casita. La casita de un animalito. Mi perrito, tal vez. Pero ya no se encuentra... Nada aquí. Solo... Lo que una vez fue su casita, ¿eh? Ahí está su platito de comida. Su bandejita. Bueno, mis amigos. Eso es todo lo que hay por aquí. Se siente un silencio, nada más. Vamos a ver si dejo una pequeña cámara espía. Vamos a ver si... La dejamos por aquí. Mientras nosotros vamos a seguir explorando la demás parte de arriba, ¿no? Bueno, amigos. Voy a dejar... Voy a dejar... Voy a dejar en esta escalera de aquí. Porque es la que subo yo, nada más. Eh... Una cámara. Miren cómo están. Así las escaleras. ¿Viste? Miren... Están así las escaleras. Y... Esto se encuentra lleno de escombros. Así sería la... La parte de acá, ¿verdad? Está todo... Todo lleno de escombros. Vamos a ir a... A la parte de acá arriba. Miren. Esto. Este casillo. Miren el piso que casi ya no... No tiene tablas. Acá hay más. Wow. Esto está totalmente... Destruido. Miren, gente. Se encuentra completamente... No sé por qué... Destruyeron esto. Miren el baño. Igual. Está totalmente... Dañado. Ajá, ¿no? O sea, no quisieron dejar nada. No sé por qué. Razón. Estar así. Bueno, amigos. He dejado en la parte de... Del primer piso una cámara grabando. Mientras yo me encuentro ahora en el... Aquí. En el tercer piso. Pero vemos que... Está en total destrucción la casita. La han dañado completamente. Está todo picado. El baño, ya ven cómo está. La historia que les voy a contar es que... Según moradores de este lugar es que... Se ve a una persona mayor... Que se asoma en el balconcito que ya les voy a indicar. Y que... Incluso escuchan ruidos. Pero... Como podemos darnos cuenta... Aquí no hay... No hay nadie. Y está la casa destruida. O sea... ¡Wow! ¿Cómo se encuentra el piso? Está todo ya... Destruido, ¿no? De este balcón no se habla. Al parecer se asoma en este balconcito. ¿No? Que tiene esta casita. Y... Que hacía ruida. Miren aquí hay un pequeño pasamano. Un pequeño pasamano. Esta sería su... Su puertita. Acá... Vemos una... Una antigua foto. ¿No? ¡Wow! ¿Qué pasó aquí, gente? No lo sabía. No lo sabré con certeza, ¿no? Un calendario viejo. Y bueno... La casa cruje. ¿No? Es crujiente. Esta sería... Esta sería la puertita que... Que sale ahí, ¿no? Pero que igual no... Hay otra puerta ahí, ¿no? Pero igual solo es el balcón. Pero igual solo es el balcón. Está ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... una pequeña repisita nada más aquí miren ese foco que ya cuelga así por acá otra habitación más miren un viejo teléfono que hay también aquí y bueno esto miren aquí hay incluso un tipo respirador miren no sé si la persona que vivía aquí tenía problemas de de respiración con esto del COVID pero vemos una mascarilla de respiración o una intubación no sé esa que van con los cilindros es lo que hay ahí por acá viejos carteles fundas y miren este es otro baño más que se encuentra totalmente destrozado se encuentra así como pueden notar gente está totalmente destruido este baño igual no wow no sabemos el motivo incluso ahí hay una toalla y esto sería parte de lo que fue la ducha que está solo ahí en tubería wow gente que pasó aquí no lo sé pero bueno totalmente totalmente las escaleras picadas no totalmente picadas gente voy a ver la cámara voy a ver la camarita que queda acá abajo y nada se me olvidó ver que había aquí en este pequeño armario noten pues que está todo dañado aquí era un roperito nada más pero pues nada la cara and no lo lo también y le Música Bien pues mis amigos Hemos explorado un poco este lugar Y por ahí hemos hecho Algunas tomas, unas fotos Por ahí dejé grabando una cámara en el sótano Mientras yo recorrí la casa Esta casa tiene Tres plantas, abajo Este piso del medio Y la parte de ahí arriba Y bueno, la verdad Estar acá solo se siente Un ambiente medio pesado Al saber que también La historia cuenta, que hay una persona Que perdió la vida aquí Y por ahí vimos que estaba un respirador Y a lo mejor La persona que estaba aquí Murió de COVID No sabemos a ciencia cierta Pero según lo que hemos visto Da a creer que eso hubiera sido el motivo ¿No? Así que pues Nada gente Espero que este material les haya gustado Si es así Déjenoslo saber con un like A una partecita de acá abajo Si eres nuevo viendo este material Suscríbete Activando esa campanita Para que no te pierdas mis videos Así estarás al tanto De todo lo que hago Me voy amigos Ha sido una exploración media Escalofriante Hasta la próxima ¡Suscríbete!